Quiero contarte este amargo dolor Cómo decirte que extraño tu voz Cómo explicar que es difícil vivir Solo quisiera que estés junto a mí Verte jugar, verte reír Gota tras gota de mí me olvidé Siempre tus ojos preguntan por qué Desde el abismo es todo tan gris Es mi manera de sobrevivir Quiero olvidar, quiero volver a empezar Ay, si yo fuera capaz de luchar Y tu alma de niño me hiciera volar De tantas cosas podría escapar Si me enseñaras tu forma de amar Quiero contarte este amargo dolor Cómo decirte que extraño tu voz Cómo explicar que es difícil vivir Solo quisiera que estés junto a mí Quiero olvidar, quiero volver a empezar Quiero olvidar, quiero volver a empezar